Te amo de ver el ganchiclo pesto ¡No, espérate! Nice Creo que casi me quedé pelón, güey Sí, güey, por eso tiró la mierda Güey, 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 güey Güey, 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 güey ¡Ay, güey, güey, güey! Bueno, pues No dejes que te agarren, agarralos ¡Ay! ¿Cómo lo agarro? Solo me lo acerco, yo le digo ¡No, no le hagas suplex, porque el suplex te aplasta Porque es gordo el cerote ¿Y por qué no tiraste el poder otra vez por la gran punta? No lo tenía, cabrón, no estoy chingando Ah, es que te lo habías gastado Puedes que le intenté hacer el superfluociente ¡Ah! ¡Wey! ¡Fuera tú, cara, estúpida esa! ¡Yo me lo llevo! ¡Me llevo los puntos también, otra vida! ¡Déamela, déamela! ¡Mierda! ¿Ya nos lo mataste, cabrón? ¡Chique, sos pro! ¡Wah! Y después cae yo Y así como ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¡Wah! 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 Estoy en estado zen, güey Ahorita, ahorita tus, 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 tus Tus insultos no me pueden, no me pueden ofender Ok Vamos a ver ¡Barquito! ¡Ay, cuántos! ¡Coma! ¡Mierda! ¡Cuántos hijos de la verga hay aquí, cabrón! Como que nos estaban esperando, gato ¡Pinche chau! ¿Cómo puedes ir más? ¡Bang me! ¡Ufa! ¡Ah, mierdas! Es que caminas mucho también, hombre Es que chinga tu madre Si como caminas un montón Aparecen, ves Y ya te vas a morir ¡Ah, show! Somos igual de buenos, estúpidos Sí, claro Por eso yo tengo más vidas Y me he gastado más ¡Ah! ¡Ey! ¿Cuál es tu problema? ¿Que te atravesas? Güey, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Los cuchillos son peligrosos Eso es todo lo que tengo para decir Güey ¡Ah! ¡Qué! Quédate atrás, pues ¡Qué! ¿Qué es esto? Dinero Que no soy un policía Intentando ¿Cómo resolver un caso? ¡Date! ¡Cas, pimienta! Yo no lo quiero Yo estoy bien comisario, gracias ¡Puta madre! No me botan el cuchillo, estúpidos ¡Ah! Me encanta el rollazo Que debe de color este ¡Ah! ¿Este se crea de Chun-Li? ¿Tal vez? La cara del tipo cuando se mueve como ¡Uuuh! ¡Uuuh! Porque todos mueren en la misma posición ¡JUERA LA GRAN PUTA! ¡GANGMAN, cabrón! Ahí viene con el pene de afuera ¡Seis! ¡Seis de una vez! ¡Seis pelirrojos! ¡Seis personas sin arma! ¡Seis irlandeses! ¿Ya te lo acabaste, cabrón? ¡Ah, sorry! ¡Ah! ¡Me vas a matar! ¡Te vas a morir! ¡Me vas a matar! ¡Te vas a morir! ¡No, no! ¡Me vas a pegar! ¡Me vas a pegar! ¡Y tú vas a morir! ¡Este mismo YouTube vas a hacer! ¿Por qué esa perra se va? ¡Yo te voy a golpear, pero vos te vas a morir! ¿Por qué la perra no se levanta? Porque se agacha, porque le tiene miedo a los golpes, güey ¡Ah, güey! ¡Cuánta madre, güey! Es que creo que es porque cargo puesto a mi wife, Peter Obviamente ¡Vamos, perra! ¡Sí, hombre! ¡Y levántate! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate antes de que te mate! ¡What! ¡Wey! ¡Un friend más se lo hubiera pegado! ¡Pinche marrana estúpida! ¡Quítate antes de que te mate! ¡Vale! ¡Yo! O sea, te voy a matar ¡Ah, ah, ok! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me va a matar a mí también! ¡Puta madre! ¡Ah, güey! ¡Yes! ¡Nice! ¡Obo yo! ¡Chase! ¡Hala, te mate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un suplex! ¡Muy bien! ¡Woooh! ¡Al fin! ¡Ahí viene la otra! ¡Mira la tituleta! ¡Ah! ¡Comete! ¡Comete esa cosa! ¡Comete esa cosa! ¡Yo la tengo! ¡Ah, comete esa! ¡Ah, güey! ¡Comete esa mierda! ¡No me estás agarrando esto! ¡Quítate de mi camino, entonces! ¡Ahí está, güey! ¡Justo cuando se levantó la zorra! ¡Ah, mierda! ¡Levantate bien! ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya se murió la zorra! ¡Ahí vamos! ¡Joy! ¡Hurr! ¡Quieren agarrando este... ¡Au! ¡Supono que soy un policía, ¿no? Creo... Estoy en los 80 de plana, sé Kung Fu. Sí. Creo... Bueno, mira pues... No, en realidad las habilidades lo decía al principio del juego, pero no las leímos porque no... Porque no vale verga. Sí. Sí. Me viene valiendo madres. ¡Ah! Aquí viene el original, Chuliba. ¡Chuliba! El original es medio verde. ¿Cómo se llama? ¡Mira esa cara! ¡Uuuh! ¡Shiru! Tiene cara de... ¡Uuuh! ¡Me veniste! Tiene cara de... ¡Uuuh! ¡Mi espalda! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ese que el héroe que pedo! Se crea delfines, maldito. ¡Uuuh! Pues... Tal vez... Vienen... ¡Mira! ¡Uuuh! Salen del agua como pescados. Como delfines, quizás. Como... Orcas. Entonces... ¿Me lo vas a soltar o no? No. ¿Vas a soltar algo o no? Mira... Tiene... ¡Ah! Ahí puedes ver. Mira... Esa es posición... ¿Será que es posición de mantis? Está queriendo... Dizque hacer una posición de mantis para... Yo... Yo... Yo no tengo posición de nada, güey. Yo no se la compro. No, yo... Eh... ¿Vos tenés posición de boxeador, la verdad? Bueno, sí. Vos sí sabés de boxeador. Así que... Bueno, te voy a creer. Sí, es porque... Tiene un... Bueno, le falta levantar el pie de atrás, güey, pero... Pero para eso levanta el de adelante. No levanta esa mierda. No, o sea... Uf, aquí viene el pajugo. ¡Ay, puta! Por cierto, el pajugo era un profesor mío que se llamaba Hugo y estaba viejo. Y no vayas a creer que este es el jefe. Y mejor quítate y te comes esa cosa. Ahí déjamelo, déjamelo. Cómete esa cosa. Ok, ok. Nice, 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 nice. ¡Puta madre que tiene este imbécil conmigo! ¿Por qué le dije pajugo? ¿Ah? Sí. ¡Pajugo! ¡Pajugo! ¡Wey! ¡Va a matar! Por cierto, el molito te... ¡Mira qué imbécil! ¡Pajugo! Nos va a matar. ¡No, mierda! Ya lo maté, cabrón. ¡Ay, casi nos va a matar! Ahorita nomás caigan los bosses a reventarlo, cerote. Con el especial. Sí, vamos desp... ¡Ay, güey! ¿Cuántos? Son demasiados, cerote. No, se nos va a dar un especial. ¡No, mira! ¡Woo! 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 Muy bien te muriste Y perdió mucho de especial Pero mis chingaderas nos ayudaron a sobrevivir por todos los mobs anteriores Eso sí ¡Aaah! ¡Váganse! ¡Valimos verga! Son demasiado pa Es que por como caen creo que es como Los devs se dijeron No, estos episodios van a valer pero verga Y por cierto, especial extra mío No te enojes wey No te enojes No puedo nadarme contigo No te enojes Nada más de nada ¡Dame tus tetas! No 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 Ufame que des por el pene que tengo Mientras zorra Pinche y gama de la escuela Sí, claro Si a esas vamos preferiría el negro Pero no está aquí Oh, oh, oh Estoy yo Está esperando del plan Ahí están otros doneros A ver si los querés Pinche coguételos A ver si te los dejo yo No, esos son punketos Esos son quemados doneros Esos son bronceados Mira, mira Ahora tú no O por eso despedimos que pesen todos No Sí puedes Pero no te lo vayas a comer todavía No, claro Espérate ¿Será que aquí viene en la boss fight? Sí ¿No lo ahorita ya entonces? No Guardalo Ah, está en el boss fight Por eso, ahí está Ahorita cómetelo ¿O no? No, cómetelo ¿Te la vas a montar vos? Sí, ma ¿Se la vas a ver vos? ¿O qué anda? Me la voy a comer completa Puta madre Wey Me tiro Y te dio un golpe Al que te cae, ¿verdad? Nice, 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 nice Muere, puto Recontra, violadísimo Ya, cae como que sí Oh, me tiro un pedo, wey Nice, 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 nice May, ese droga, qué puto Ese tipo lo encontraron en la calle y le dijeron No querés unirte a nuestra ganga antipolicías Es un artista callejero Simón Haciendo maladores de fuego Simón, dijeron No te querés unir a nuestro ganga antipolicías No quiere No quiere ganarse unos dolaritos Para droga, wey No quiere pistache No quiere pistache, viste Ok, ahí sirven los míos, no me dan los culones Oh, yeah ¿Vos te lo podés? ¿Van, comas? Oh, my God ¡Soy yo! Wey, esta hermana No me la puedo coger Claro Si tanto te gusta Si tanto la prefieres, maldito Che, mierda Tienen como 20 barras de vida estas putas ¿En serio? Ove, otra Sí, dale Hay que acabárselo Puta y nos quedan 10 segundos, verga Ya valimos No puede ser No puede ser No puede ser No, hombre No puede ser que nos quedan 10 segundos No, no Es como Son como Son como 50 Ay, wey Si es cierto Nos quedan 10 segundos Valimos, pero Víganos Víganos, pito Ahorita nos van a quitar una vida No, no, no chingues Acábatela Aguantala 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 5 segundos No Esas que me quitaron todos ¿O se reinicia cuando pierde una vida? Creo que sí Sí se reinicia cuando uno pierde una vida Bueno, esto es tu hermana Me la voy a rapizar Y la voy a dejar el ojete Pero lacerado Bueno, bueno, bueno Cada uno perdió una vida Qué triste Qué triste No estamos malos Somos pero malísimos Bueno, el tiempo que vos eras bueno Era porque host todos los días Este mismo Mierda Eso sí Así que nos vemos en la otra Porque ya se acaban unos 10 minutos Va, señores Y pues, adiós